Un amigo que escucha los puntos de vista bromea conmigo cuando hago referencia a algunas cosas que he podido ver de primera mano cuando he viajado a un lado o a otro y me dice ¿Usted ha viajado más que San Pablo? En un sentido, sí, en millas he viajado más que San Pablo, pero de ninguna manera he viajado como San Pablo porque yo como todo el mundo me subo a un avión y en el avión o me quedo dormido o cuando puedo o veo la película o leo un libro o rezo o hago de todo un poco cuando es un viaje largo y San Pablo se soploca a uno de los kilómetros que navegó. Entonces yo creo que a San Pablo no lo gana nadie, ni el más viajero. Pero hago una introducción porque sé que mi amigo me va a tomar el pelo otra vez cuando les cuente que estoy en Lourdes, en Francia, invitado por la Pontificia Academia Mariana y por una de sus representantes en América Latina, la doctora Deyanira Flores González, que ha tenido la gentileza de invitarme a un congreso mariológico y mariano con ocasión de los 150 aniversarios de la aparición de Lourdes. Y no quería dejar de compartir con ustedes la gracia especial que significa estar en un santuario mariano como este. Este santuario es espectacular desde todo punto de vista. Primero arquitectónicamente es sorprendente la amplitud, el conjunto de fe que se ha formado en torno a esta grutita humilde donde se apareció la Virgen a Santa Bernadita Subirú. En torno a la gruta se ha construido el santuario. Un santuario que tiene tres niveles, una basílica mayor, una basílica menor y abajo el nivel de la gruta. Y para ascender a la mayor, como rodeando la gruta, hay dos grandes brazos como rampas que son similares a, de alguna manera arquitectónicamente hacen recordar a los brazos de la basílica de San Pedro, que tenían esta intención precisamente de hablar de la iglesia que abraza a sus hijos de brazos abiertos y que los acoge. Y frente a ella cruzando un pequeño riachuelo muy sereno que le da este tema del agua que es constante, el agua que brota de Lourdes y que es tan famosa, el agua de Lourdes, donde se sumergen a los enfermos y discapacitados que vienen por miles a peregrinar acá. Hay una atención al enfermo que es simplemente indescriptible, hermanos. La caridad, la dedicación, el sentido de fe que tienen los voluntarios y voluntarias de Lourdes es simplemente de un poder testimonial que convierte al más duro. Definitivamente quien aprecia a estos hombres y mujeres que son conscientes que en el enfermo y en el necesitado y en el discapacitado está Cristo, el amor y la reverencia con que lo tratan, me hacen pensar en Marta y María cuando acogían a Jesús en Betania y cuidaban de él, lo hacían reposar. Vemos una caridad en estas personas voluntarias, en las religiosas y religiosos que están acá, que son realmente espectaculares y no porque sean espectaculares en el sentido del mundo, de que llamen la atención. No, hay que mirar con cuidado simplemente. Y justamente la naturaleza de este apostolado al sufriente se confirma porque Lourdes tiene una casa para el peregrino enfermo discapacitado que es hermosísima, es simplemente maravillosa. Es una casa muy bella, construida también en esta temática blanca, de techo gris, que también tiene dos pequeñas entradas cruzando el riachuelo como dos brazos, donde precisamente se produce esta misma sensación de brazos abiertos, de acogida. El centro de acogida de Notre Dame es un lugar donde también los peregrinos que desean se pueden alojar. De hecho, el Papa Juan Pablo II, cuando vino acá a Lourdes en la visita del 2004, donde él ya estaba, como sabemos, bastante golpeado, el Papa se quedó en esta casa, en este centro. Y el centro es un centro donde el Papa quiso revelar. Simplemente yo también estoy enfermo y por eso vengo y me quedo acá. No sé dónde se va a quedar el Papa Benedicto XVI. Dios mediante, cuando el Papa llegue, yo voy a estar en Birmingham, Alabama, transmitiendo para EWTN en vivo la visita del Papa a Lourdes por estos 150 años. Y voy a compartir con ustedes más adelante, en los próximos días, algunas de las reflexiones que me han invitado a compartir acá, en este congreso, importantísimo congreso, donde realmente yo me siento un poco perdido, se los digo con sinceridad. ¿Por qué? Porque las principales exponentes en este congreso son expertos mariólogos de primera categoría. Y estos mariólogos son conocedores al detalle, de la devoción mariana y además de las devociones marianas específicas en algunos lugares geográficos, de algunas apariciones en particular. Justamente en este contexto quería abordar, a partir de la paz enorme que produce un lugar como este, quería abordar el tema de las otras apariciones marianas porque algunos de los amigos que escuchan Puntos de Vista me preguntaban si es que si yo creía que efectivamente las apariciones de la Virgen de Garabandal eran falsas. En alguna ocasión he mencionado de pasada o las apariciones de Garabandal o de la Virgen del Pozo en Puerto Rico, que tienen mucha devoción en México. Y en esos casos he presentado en alguna ocasión los argumentos que señalan o que hablan en contra de estas apariciones, de la legitimidad de estas apariciones como fenómenos sobrenaturales de Dios, ¿no? Porque existen fenómenos sobrenaturales que no son de Dios y ustedes ya los conocen. Entonces yo no sé si es que estas apariciones son verdaderas o falsas. Podría tener una opinión, pero es irrelevante. Lo que piensa cada católico sobre estas apariciones no son importantes. Justamente lo que nos hace católicos es que nosotros estamos unidos en la universalidad gobernada por la potestad de Pedro de decidir. Entonces no importa lo que yo pienso sobre Garabandal o sobre la Virgen del Pozo. Lo importante es que quien sea que está a favor o en contra de estas apariciones no convierta a estas apariciones en un instrumento que puede dividir a los cristianos, que puede causar escándalo, anticipándose a la decisión de la iglesia y diciendo esta aparición es verdadera y la defiendo con todo y contra todo o esta aparición es falsa y voy en contra de quienes personalmente creen que esa aparición es verdadera. Lo importante es que comprendamos que especialmente aquellos que son devotos potenciales de esas apariciones comprendan que mientras la iglesia no se pronuncia y en el caso de Garabandal no se ha pronunciado, nosotros no nos podemos pronunciar. Es muy malo, no es un buen signo cuando los seguidores de una aparición que todavía no ha sido confirmada por la iglesia tratan de justificar esa aparición diciendo no, la aparición si es verdadera por tales y cuáles motivos, porque tal papa dijo esto, porque tal cardenal dijo esto otro y sacan de contexto algunas citas para tratar de conseguir un apoyo que en realidad una aparición no tiene. El rasero es muy sencillo hermanas y hermanos, si la santa sede no proclama como ha proclamado recientemente que las apariciones de lo como se debería pronunciar en francés o la us de nuestra señora de la us más al norte acá mismo en francia más al norte donde yo me encuentro en la región más bien alpina, yo estoy en la región de los Pirineos cerca de España, acá es donde está Lourdes, entonces no se puede dar por verdadera una aparición, es la iglesia la que proclama, entonces hay apariciones que son bastante populares gracias a internet, las apariciones de nuestra señora de Akita por ejemplo o de en Japón o las apariciones de Garabandal o de la Virgen del Pozo, ninguna de estas apariciones son consideradas verdaderas mientras la iglesia no las proclame como verdaderas como lo proclamó con Lourdes, como lo proclamó con Fátima, como lo ha proclamado recientemente contra nuestra señora de la us y precisamente la paz, la alegría, la conversión espiritual universal para todos los que vienen acá por encima de cualquier disputa que se encuentra acá en Lourdes es la que se va a encontrar en aquellos santuarios o en aquellos lugares donde la santa sede confirme que efectivamente se produjo una aparición mariana, mientras tanto van a ser signo de disputa y los católicos no podemos permitir que un acto que reclamamos que es mariano y que viene del cielo se convierta en causa de escándalo o de disputa de los fieles porque eso no viene de Dios. Que tengan un buen día.